1, 2, 3, 6 Ya se casaron Y vamos a bailar Algo que es a perro A perro, a perro A perro, a perro Donde la gente brinca de emoción Donde la gente brinca de emoción Entre la alegre y el corazón Saldito perro, ron ron 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 Uy, ya se casaron Y vamos a bailar Algo que es a perro El pantalón, el bolillo y la terea Darmillo, mamoneta, mole, chilanta y la costada Con el vaso de humo fresca, la botella de bujana ¡Vengo machoca! ¡Uy! ¡Improvisamos, improvisamos, improvisamos! ¡Rengo, vengo, vengo, se paró! Y el tabaco de mi abuela Nadie tanto quiere matarla ¡No me trae, ya solo me trae! Tire su chingada, soy perona, mosca voló Pobrecita de mi abuela En el ojo le pegué yo ¡Ay! ¡Mimito! ¡Que te late, que loco! ¡Arzorio, abuela! Mejor saca tu celular y transmite en vivo Abre tu face, abre tu face, abuelita Transmite en vivo, por favor ¡Ja, ja! Y la mosquita ya manzada Se paró y descansó Pero como era, se gastó el palo Y se cayó Y allá dentro de un plato Y con caldo de camarón Pero como estaba hondo La mosca ciega hizo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Míralo! ¡Puérbete, puérbete! ¡Michita! ¡Ya se pasaron! Y vamos a bailar Algo que es a perro, es a perro, es a perro Algo que es a perro, es a perro, es a perro Y otra gente brinca de emoción Sienta lo nuevo en el corazón Sienta la gente brinca de mi Dios Sienta lo nuevo en el corazón Algo que es a perro, es a perro, es a perro Algo que es a perro, es a perro, es a perro Y otra gente brinca de emoción Sienta lo nuevo en el corazón Sienta la gente brinca de emoción 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 Y un poquito más suave, y un poquito más suave, y un poquito más suave ¡Ya se cansaron! Y vamos a bailar Algo que está perro, que está perro, que está perro Algo que está perro, que está perro Bueno, vámonos con las palmas arriba, sacamos la brujería ¡Saca la brujería! Que vengan los bonitos, los buenos, que salgan los malos, los feos Y afuera la brujería, y afuera la brujería Y afuera la brujería, afuera la brujería Afuera la brujería, afuera la brujería ¡Y vamos a bailar! Algo que está perro, que está perro, que está perro Algo que está perro, que está perro, que está perro No lo mueva en el corazón, no lo mueva en el corazón Y vamos a bailar Y una porra por los del Condesa Y... Ay... Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron, asito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, asito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron, asito perrón, ron, ron, asito perrón, ron, ron ¡Abelo! ¡Abelo! Y arriba los hombres vienen Él es honrado No, no, no Él es trabajador Sí, sí, sí Él es deportista No, no, no Él no toma Sí, sí, sí Él es bien portado Como yo Niño bueno Como yo ¡Claro! 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 ¡Claro!